5 tips para ser el mejor docente Utilizar recursos alternativos, material didáctico llamativo, ver videos, hacer actividades fuera del salón de clases, excursiones, entre muchas otras cosas más Utiliza refuerzos positivos, es decir, que si tus alumnos hacen la tarea, felicítalos Si tus alumnos sacan buenas calificaciones, diles que reconoces su esfuerzo y que te sientes orgulloso de ello Relaciona los temas escolares con algo de su interés Es decir, que tus estrategias didácticas deben estar orientadas hacia algo que a ellos les guste Por ejemplo, un rompecabezas de videojuegos, un memorama con los personajes de cierta caricatura Muestra actitud de curiosidad, cada que vayan a hacer una actividad, siempre muestra interés hacia ella Muestra lo que vas a hacer, lo que vas a aprender Demuestra que en cada actividad, la recompensa es el aprendizaje Siempre debes recalcar que el aprendizaje es lo más importante Que si por ejemplo en la clase de ciencias naturales hiciste un experimento, ellos también puedan hacerlo en sus casas 5 tips para ser el mejor docente Utilizar recursos alternativos, material didáctico llamativo, ver videos, hacer actividades fuera del salón de clases, excursiones, entre muchas otras cosas más Utiliza refuerzos positivos, es decir, que si tus alumnos hacen la tarea, felicítalos Si tus alumnos sacan buenas calificaciones, diles que reconoces su esfuerzo y que te sientes orgulloso de ello Relaciona los temas escolares con algo de su interés Es decir, que tus estrategias didácticas deben estar orientadas hacia algo que a ellos les guste Por ejemplo, un rompecabezas de videojuegos, un memorama con los personajes de cierta caricatura Muestra actitud de curiosidad, cada que vayan a hacer una actividad, siempre muestra interés hacia ella Muestra lo que vas a hacer, lo que vas a aprender Demuestra que en cada actividad, la recompensa es el aprendizaje Siempre debes recalcar que el aprendizaje es lo más importante Que si por ejemplo en la clase de ciencias naturales hiciste un experimento Ellos también puedan hacerlo en sus casas